Bueno, lo primero que vi es que había un reclamo total, tranquilo, gritos, todo eso, pero de ahí empezaron a meterse, acá se entraron por una puerta, lo sacaron a puerta, lo entraron por el otro lado, entraron y empezaron a saquear todo. He visto gente que se lo ha llevado cosas, he visto gente que ha quemado también las cosas, que ha sido lo que correspondía, ¿no?, por su reclamo. Pero de ahí ya también se pasaron las medidas, encontraron cerveza, latas de cerveza, una buena cantidad, y lo empezaron también a reaccionar de tal modo que hoy en la tarde volvieron y volvieron a quemar. Aquí hay archivos de historia, porque hay documentos desde 1972, hay un documento que me alcé por ahí, desde el 2004, de la actualidad. Aquí vienen a solicitar certificados de antecedentes, hay expedientes policiales, procesos internos de policías. Al octubre, enero, cuando se derrocó el gobierno de Goni, sí, aquí hubo, pero no de esta medida. Ahí todos los Estados Unidos, todo el pueblo de Estados Unidos, policías con el pueblo, todos los Estados Unidos en contra de un gobierno que no se merecía, que no vale la pena.